Muy buenos días a todos. Hoy es viernes día 8 de enero. Dentro de la Navidad estamos en estas ferias que nos conducen a la celebración del bautismo del Señor el próximo domingo, con el que cerramos este ciclo de la Navidad. Hoy es viernes y como todos los viernes tiene este carácter siempre penitencial, el carácter de la referencia a la Santa Cruz. En el madero de la cruz Cristo nos ha redimido y quien quiera seguir al Señor ha de tomar su cruz cada día y seguirle. La cesis, el sacrificio, el ofrecimiento de nuestras obras, todo eso que constituye a veces también pues el dolor, el sufrimiento en la vida cotidiana, soportar con paciencia los defectos del prójimo, las cruces que a veces hay, bueno, pequeñas, grandes, de tipo moral, de tipo físico, o enfermedad que se presentan en la vida, la convivencia que muchas veces se hace cuesta arriba, el carácter de cada uno, bueno, muchas cosas. Podemos, ya digo, trabajar, ofrecer y por supuesto romper egoísmos, romper individualismos y tratar de ser cada día mejores seguidores de Cristo, congruentes, consecuentes con nuestra fe. El evangelio de hoy es Marcos 6, 34 al 44. Es el relato de la multiplicación de los panes y los peces. Una de las manifestaciones más amables y expresivas de la misión mesiánica de Jesús fue precisamente eso, la multiplicación de los panes. Jesús se compadece de la gente, tiene compasión, todo empieza con la compasión. Jesús atiende las dolencias de la gente y pasa el tiempo enseñando y curando. Se hace tarde, no tiene prisa él, le interesa procurar la salvación, la salud integral del ser humano y por eso se preocupa también por saciar su hambre cuando ésta sobreviene. En esta tarea implica a sus discípulos y por tanto a todos nosotros, los discípulos que hacen de mediadores en el reparto de cinco panes y dos peces. Estamos llamados a crear nuevas formas de fraternidad que afecten a la persona en todas sus dimensiones. La fraternidad es la única manera de construir el reino de Dios. Como un nuevo Moisés, Jesús da de comer a los suyos en el desierto. Su amor es concreto, comprensivo de la situación de cada uno. Da de comer y predica el reino, alivia los sufrimientos anímicos y los corporales. Y está en todo momento evangelizando. El pan multiplicado que nos ofrece cada día Cristo Jesús es su cuerpo y su sangre. Él ya sabía que nuestro camino no iba a ser fácil, que el cansancio, el hambre, la sed iban a acosarnos a lo largo de nuestra vida y quiso ser Él mismo nuestro alimento. El Señor resucitado se identifica con ese pan y ese vino que aportamos al altar y así se convierte en pan de vida y vino de salvación para nosotros. Nunca agradeceremos y aprovecharemos bastante la entrega eucarística de Jesús a los suyos. Su amor es entrega, Dios que se entrega a su hijo, Cristo Jesús que se entrega a sí mismo en la cruz. ¿Cómo es nuestro amor a los demás? ¿Somos capaces de entregarnos por los demás? ¿O termina nuestro amor apenas decrece el interés o cuando empieza el sacrificio? Jesús atiende a los que sufren. Siempre tiene tiempo para los demás. Nunca pasa al lado de uno que sufre sin dedicarle su presencia, su ayuda, hasta que al final entregue su vida por todos nosotros hasta la última gota de su sangre. ¿Y vas tú a escatimarle lo que Él te pida? La mirada de Jesús hacia la multitud es una mirada compasiva, pero no de una compasión que se quede en los meros sentimientos. ¡Ay, pobrecito, pobrecita! Sino transida de la pasión por lo posible. Es también una compasión que contagia. Dadles vosotros de comer, les dice a los discípulos. Allí donde Jesús ve lo posible y factible, ellos no ven más que dificultades. Al final comieron todos y se saciaron. Y en nosotros resuena con fuerza la palabra de Juan, el evangelista, Dios es amor, o estas otras. El amor se debe poner más en las obras que en las palabras. Recordemos siempre el refrán castellano. Obras son amores y no buenas razones. Obras. Y demuestra tu amor a Dios con el amor al prójimo, de una forma concreta, eficaz, compasiva. Hoy la iglesia celebra, entre otros, la memoria de San Luciano, sacerdote y mártir. En la ciudad de Nicomedia, en Bitinia, la pasión de San Luciano, presbítero de la iglesia de Antioquía y Mártir, el cual ilustre por su doctrina y elocuencia al ser llevado ante el tribunal en medio de continuos interrogatorios acompañados de tormentos, se mantuvo intrépido en confesarse cristiano. En cuanto a la fecha de canonización, no tenemos precisión histórica de esto. Sí sabemos que fue canonizado antes de la creación de la llamada Congregación para la Causa de los Santos y que su culto fue aprobado por el Papa. San Luciano nació en Samosata de Siria. Quizá de ahí venga la confusión de haberces decir Luciano de Samosata, cuando ese es propiamente un escritor satírico, humorístico, del siglo II. Nuestro Luciano se distinguió en la retórica y la filosofía. Bajo la dirección de Macario de Edesa se consagró al estudio de la Sagrada Escritura. Persuadido de que su deber de sacerdote consistía en entregarse totalmente al servicio de Dios y al bien de sus prójimos, no se contentó con predicar con el ejemplo y la palabra práctica de la virtud, sino que emprendió una revisión de todo el Antiguo y Nuevo Testamento para corregir errores debidos a la falta de atención de copistas y a otras causas. Sea que haya revisado simplemente el texto del Antiguo Testamento comparando las diferentes ediciones de los 70, sea que gracias a sus conocimientos de hebreo haya podido hacer las correcciones a partir del texto original, lo cierto es que su edición de la Biblia fue muy estimada y que resultó de gran utilidad a San Jerónimo. San Alejandro, obispo de Alejandría, cuenta que Luciano estuvo separado de la comunión católica en Antioquía bajo tres obispos sucesivos. Es posible que haya favorecido exageradamente al hereje Pablo de Samosata, condenado en Antioquía el año 269. En todo caso, está fuera de duda que Luciano murió en la comunión de la iglesia, como lo demuestra el fragmento de una de sus cartas a la iglesia de Antioquía, que se conserva en la crónica Alejandrina. Aunque pertenecía a la diócesis de Antioquía, le encontramos en Nicomedia en el año 303, en el momento en que Diocleciano publicaba sus primeros edictos contra los cristianos. Sufrió ahí una larga prisión por la fe y desde su mazmorra escribía, todos los mártires te saludan, te comunico que el sacerdote Antimo, obispo de Nicomedia, ha sido martirizado. La carta es del año 303. Pero Eusebio nos dice que San Luciano no obtuvo la corona del martirio, sino después de la muerte de San Pedro de Alejandría en el 311, de suerte que su prisión parece haber durado nueve años más. Después de tan larga espera, compareció ante el gobernador o tal vez ante el mismo emperador, pues la palabra que usa Eusebio para designar a su juez es ambigua. En su defensa, Luciano hizo una excelente apología de la fe cristiana. El juez le devolvió a la prisión y dio orden de privarle de todo alimento. Dos semanas más tarde, cuando estaba medio muerto de hambre, el carcelero le presentó un plato de carne que había sido ofrecida a los ídolos. Pero él no quiso tocarla. La acción de comer la carne ofrecida a los ídolos no era ilícita en sí misma, como lo explica San Pablo, excepto cuando podía ser un escándalo para los débiles o cuando equivalía a un acto de idolatría, como en el caso presente. Llevado por segunda vez ante el tribunal, la única respuesta que dio a cuantas preguntas se le hicieron fue, soy cristiano. En el potro siguió repitiendo estas palabras y terminó su gloriosa carrera en la prisión muriendo por hambre y por la espada, como afirma San Juan Crisóstomo. En sus actas se cuentan muchos de sus milagros y algunos detalles de su martirio. Por ejemplo, cuando se encontraba en la prisión encadenado al suelo, celebró la santa misa sobre su propio pecho y repartió la comunión a los fieles que se hallaban presentes. Filostorgio, historiador arriano, narra también este hecho. San Luciano murió en Nicomedia de Vitinia el 8 de enero del año 312 y fue enterrado en Eleonópolis, llamado en aquel entonces de Prano. Pues damos gracias a Dios por la vida, la obra y el testimonio de San Luciano de Samosata, como dicen algunos, mejor deberíamos decir siempre, San Luciano de Antioquía. Os deseo muy buen día, os abrazo y os bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Os quiero. Gracias. 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 Gracias.